¡Buenas noches! ¡Buenas noches, mi gente! Esto es Talento Sin Sonido Radio, la plataforma número uno de apoyo a los nuevos talentos, señores. Mi hermano Enfoque, ¿qué es lo que? ¿Qué es activo? Activo, mi hermano, exhortándole a ese público bello que nos sigue cada día, que sigan apoyando este bello proyecto, también que sigan difundiendo y dándole like a todo el contenido que hacemos día tras día. Hoy soltamos una entrevista con DJ Barón Kass. Activo, Barón Kass, hablando de este nuevo formato ahora en la música, mi hermano. También tenemos por ahí el Chino Blanc. Y también tenemos picantísima esa entrevista. Y la aclaración que hizo Lil Juan sobre Natasha Dancer aquí, que eso anda viral por ahí, ya tú sabes. Picantísima esa entrevista. Así es, mi hermano. Vamos a darle a un artista nuevo talento, su primera entrevista y tenía que hacer acá en esta plataforma. Con nosotros aquí estamos. Dándole la patadita de la suerte. Aquí está Sofoque de revista. ¿Qué fue? Activo, activo. Gracias por la bendición y la oportunidad. Bienvenido, mi hermano, a lo que es Talento Sin Sonido Radio. Sofoque de revista, ¿por qué ese nombre? Sofoque, Sofoque, en realidad es algo común, pero para mí viene siendo como mi realidad. ¿Tu realidad? ¿Por qué tu realidad? Explícale a todo ese público bello. ¿Por qué? La realidad que se vive en el bajo mundo. La realidad que se vive en el bajo mundo, ¿entiendes? Yo vengo de un barrio, un chamaquito sano, tú sabes. Entonces me he rodeado de pilas de personas y como todas personas he tenido alta y baja, ¿entiendes? Y en la baja he visto personas que están montados. Ok, pero Sofoque, ¿pero por qué de revista? Déjame decirte. Dale para allá. Están montados, tienen CV, yo estoy en el once, entonces yo dije, me llegó la musa, dije, oh, pero yo no me sofoco, yo soy el Sofoque, ¿entiendes? No me revista, no me revista el flow, ¿tú sabes? El flow. Si no le llega, llega. ¿De qué, de dónde viene, de qué barrio viene el Sofoque? La Azulcha en la casa, tú sabes, representando a la Azulcha. ¿Tú eres de la Azulcha? Sí, la Francisco de Rosario Sánchez. ¿Qué artista te tiene por allá por la Azulcha? Muy reconocido, sí, que digamos, sí. No, no, por allá nadie se ha superado ningún. Yo, con la bendición de Dios, que voy a presentar. Tú estás representando ahora ya la Azulcha. Sí. ¿Qué tiempo tienes siendo músico urbana? ¿Cuál ha sido tu inspiración para ser músico urbana? Mi inspiración, en realidad, en realidad, han sido lo que me ha pasado en mi entorno, ¿entiendes? Soy un chamaquito que viene de la calle, ¿entiendes? Y los que ando en diligencia, entonces he tenido panas que están en lo penal, ¿entiendes? Y yo, tú, cogí, ¿entiendes? La música, la música, para mí, es como lo que me salvó la vida. Ok, tú tuviste un tiempo muy desacatado en la calle, vamos a decirlo así, para no decirlo haciendo lo mal hecho. Entiendes, no te vamos a decir que, pero, ¿entiendes? Tuviste un tiempo en la calle, la música no desacató, la música llegó a tu vida y te sacó de ese mundo oscuro donde tú podrías perder la vida, hubieras estado preso. Ah, ¿entiendes? Eso es lo que te digo, el entorno mío, están presos a 20, ¿entiendes? Yo estoy aquí gracias a la música. Es una bendición, pero ¿en qué momento tú dijiste, ya, voy para la música, la calle no me va a dejar nada? Decidiste ya dejar la calle totalmente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de ese momento que dijiste, ya, la música es lo mío? Entiendes, en el 2015, recuerdo, un compañero mío, ¿entiendes? O sucedieron algunas cosas, ¿entiendes? Lo condenaron a 20, y de eso, ¿entiendes? Yo soy que estoy aquí, ¿entiendes? Contando la historia. Y ahí para acá, ya, tú ahí le diste cruz raya, ya, para la calle. Entiendes. Para que no le pasara, para que no le pasara eso. Ok, eso es un compañero tuyo, tú andabas con el compañero, y a él le pasó eso, y tú dijiste, espérate, Dios me está dando una oportunidad, yo ahora voy a tomar este camino a la música, para poder recatarme de algo peor que me pueda pasar ya. ¿Entiendes? Eso fue lo que dice, en realidad. Para que todo el público vea que la música ha sacado a muchos jóvenes de la calle, el dinquila, droga, robo, asesinato, todo lo malo que se puede encontrar a nivel de calle, gracias a la música, hay muchos jóvenes como este, también podemos ver casos de Jaracaquí, con el Julín, son jóvenes que la música lo ha rescatado, bendiciones, yo quiero un aplauso para él. ¿Sabes por qué el aplauso? Porque hay que tener el valor de tú decir, ya voy a dejar esto, porque consejo te da todo el mundo a diario, y uno escucha los consejos y lo entiende, pero cuando tú dices ya, es ya, de ahí para allá es. Mi hermano, entonces, música de Sofoque de Red, ¿cuál fue tu primera música? ¿Te acuerdas? Sí, esta en YouTube, la pueden buscar, Nota de Voz. ¿Nota de Voz? Pero sin video, tú sabes, fue como en el 2015, una inspiración a la primera música. Ok, ¿y qué es lo reciente que tú tienes ahora? ¿Qué tú traes al público para que te puedan consumir como artista ya? Venimos con un tema que se está haciendo de la mano de Imperio Record, se quedaron, están los previews en YouTube, pueden buscar los Sofoques de Revita. ¿Se quedaron? ¿Se llama? ¿Un dembow? Sí, un dembow. ¿Podemos ver un preview aquí en vivo? Dice, que Dios me proteja de esos panas de mentiras, que le dé salud a mi vieja porque es la que me inspira, que también bendiga y que critica lo que hago, pero eso no está bien, de aquí sale mi comida, respeta pa' que te respeten palomo, la sabiduría no crece con abono, quítate esa careta que estamos en pandemia, ponte mascarilla, moca con el romo, donde están los que dijeron que no, Imperio suelta la pista y yo lo quemo, los reales que usted se quedó, porque de odio todito están llenos. Sí, pero la tienes. ¿El ritmo fuerte tuyo es el dembow? No, yo soy rapero. Ah, que tú eres rapero, oye, que sorpresa. Entiendes, pero lo que estamos monetizando es el dembow, entonces. La música comercial. ¿Qué música de rap tienes tú que fue inspirada en esos tiempos tuyos en la calle? ¿Tú tienes algo? Vamos a darle con algo que te... Una vivencia, una vivencia, para que el público te escuche. Dice. Por la falta de oportunidad, los jóvenes son abatidos, miren a DC y le entraron a tiro, pa' uno los que tienen es maldad, porque en los enfrentamientos no hay testigos, porque con uno es que son vengativos, vamos a revisar la sociedad, na' mano al que tiene tatuajes, los diques serios cogen su peaje, di que hay que prenden la pampara y pa' decir esto no tienen cojones, si no la tiene, discante la pone, pero el juez tiene más maldad, lo condena menor de edad y dice que no quiere trabajar y lo que están es abusando, pero nadie ve na', porque después de los 20, tú nama le duele a tu mamá, no voy a retroceder, y el que dice que no puedo, que puedo, le voy a demostrar, porque salimos de un barrio y no quieren crucificar, pero del maldito congreso nadie dice enano. Durísimo es mi hermano, te queda bien ese estilo de rap, un estilo de rap como cantado, un desahogo prácticamente, así mismo es, durísimo es mi hermano. La social, inspiraciones para tu hacer música, me dijiste que fue por lo del pana tuyo, pero a nivel de artista, que artista te inspiró, que tú dijiste, wow, yo quisiera ser como es. Daddy Yankee me inspiró, entiendes. Oh, The Big Boss, El Gran Jefe. Cuando me mudé para, yo soy de Santiago, nací en Santiago, cuando me mudé para acá, para la capital, el primer artista urbano que consumí, que escuché, fue Daddy Yankee. ¿En qué año estamos hablando? Como del 2007. ¿Cuántos años tú tienes? Porque tú me estás hablando en mi día. Y me viene la gente. Tú sabes, estamos en los 20. Estamos en los 20. Me queda mucha luz. Pero 20 para arriba. No, en los 20. 20 corriendo por ahí. Dando escaloncito. Dando escaloncito, hermano. Háblame, organización de la música. ¿Está organizado? Tú sabes, estamos trabajando, yo te dije, de la mano de Imperio Record. Y lo que viene en música es... ¿Y Imperio? ¿Cómo está trabajando con Imperio? Tú le pagas su cuarto y él te produce el tema. Entiendes. ¿O está trabajando de corazón? De no, entiendes. De corazón él me está apoyando, entiendes. Y él está confiando en mí. Lo único que ha creído en mí, después de ustedes, así entiendes, que tengan una plataforma, sigo ella. Sofé, aparte de la música, ¿qué demás tú te dedicas? Tú sabes, José, del día a día. La inteligencia. Allí en el Mercado Nuevo, Los Plátanos. Todo el mundo sabe. Ya. Tú tenés José de Los Plátanos. Fuá, fuá, ¿qué es lo que es? ¿Dónde es esto? Por lo importante que está trabajando. Y ahí por lo menos tú puedes vivir. Tienes familia, hijos. No, no tengo hijos, pero mi madre está viva, gracias a Dios. ¿Tu madre? ¿Vive con tu madre? Sí. ¿Y qué dice ella? Entonces, este cambio es tuyo ahora. ¿Te apego yo en la música urbana? Al cien, entiendes, porque ella ya no tiene doble de cabeza, ni te ha de que preocupar. Ahora mismo ella sabe que yo estoy, entiendes. Haciendo música. Una palabra que tú puedas dedicarle a tu madre, mirando esta cámara, que esas son tuyas. Real, dime tú, que tranquila, que con Dios nosotros lo vamos a lograr y vamos a salir adelante. Normalito. Así mismo es, mi doña. Su hijo está haciendo música, su foco de revista. Ella dejó ese camino negativo de la vida. Entonces, Dios le dio la luz y él tomó el camino de la luz para comenzar a hacer música y ya en un mañana, no muy lejano, comenzar a ayudar a su familia como él desea. Porque también sabemos que la música no es fácil, pero es un mejor camino que la violencia. Hermano. Sofio, ¿cómo va la acogida? O sea, el público, ¿cómo va contigo en el barrio? ¿Te apoyan? Sí, sí, me apoyan en lo que es Sabana Perdida, entiendes. Y en Sabana Perdida me han cogido un cariño y me apoyan de corazón. ¿Hacen actividades por ahí, discotecas o algo? Ahora no, ahora no estamos organizando, tú sabes, para hacer algo más orgánico y más. Ok, más profesional. Sí, sí. Sofio, mira, recientemente hubo un incidente en las redes sociales donde pudimos observar que la Policía Nacional tuvo un atalcado con el artista urbano, Pablo Fogón, donde se le vio como que le rociaron algo, pero también lo tiraron al piso. ¿Qué piensas tú de ese incidente? ¿Crees que la Policía está haciendo su trabajo de manera abusiva? ¿Qué te digo? En realidad, tú sabes, eso pasó allá, en la cuarentena, entiendes. Entonces, ese es mi entorno. Yo lo que te puedo decir, en realidad, dime tú. Nadie lo puede enconder. La realidad es que por ahí los policías, los que andan, entiendes. ¿Por qué? Dime tú, Braulio. Todo el mundo sabe que Braulio es lo que es el artista, ¿entiendes? Todo el mundo conoce a Braulio. ¿Entiendes? ¿Por qué entonces la policía, tú crees que tomaron esa medida? ¿Tú crees que el chapuzo de remolano o algo así? En realidad, no sé, porque no estaba ahí, pero esa no es la forma, porque si usted está ahí, agarra, lo entiendes. Para algo, ellos son la autoridad. Ok. La situación de Jaracas, Kiko, que recientemente dio una entrevista donde se observó llorando, hablando de todos los problemas que él tiene con su compañía, donde no le está yendo muy bien. ¿Qué tipo de acciones deben tomar los artistas cuando comienzan a tomar un... Vamos a hacer un nuevo talento de ahora. Vamos a hacer un nuevo talento. En verdad, no llevasse de la emoción, ¿entiendes? Yo por eso... Seguir como pie en la tierra, ¿eh? ¿Entiendes? Y leer antes de firmar, buscarse un abogado, así como yo le digo, organizarse bien para... Entiendes que no sucedan cosas como esta. Bueno, ahí está. Tremendo mensaje, entonces. Eso fue lo que... ¿Algún sueño que tú quieras... O sea, que tú quieras grabar con algún artista de ahora? El alfa. ¿Cuál es tu sueño? El alfa, el alfa. ¿El alfa? La máxima de R&D. ¿Por qué quieres grabar con el alfa? El alfa, ¿entiendes? Me pira mucho, porque yo te digo, desde que yo me tengo mucho escuchando el alfa. Y el alfa en verdad ha demostrado y está representando de verdad y hay que eso, hay que mirarlo, hay que dársela. ¿Qué podemos esperar de Sofoque que el público diga, wow, este chamaquito tiene algo diferente? El sofoque, música buena, otro flow, y ya tú sabes otros colores, no es cotorra, Sofoque de Revita, la vuelta que no marea ni da dolor de cabeza, si no le llega, llégale, para que tenga una idea bacana en ese caco hueco, y que la pone de verdola y arrebata. Hay que hablar mucho, un aplauso para Sofoque. Mi hermano, vamos a dar tus redes para que ese público que no te conocía ya comience a seguirte, a ver qué es lo que contigo de verdad. En YouTube me pueden buscar Sofoque de Revita, en Instagram, Sofoque. Pero tú eres Sofoque con la D. .dr en Instagram. .dr. En YouTube, Sofoque de Revita. En YouTube, Sofoque de Revita. Sí. Bien, hermano, entonces vamos a concluir, ¿tú quieres rapear algo para concluir? Yo tengo una pista, por si te interesa. Vamos a ir a demostrar. Vamos a ver qué es lo que es, vamos a ponerte una pista para ver si te interesa una de ellas, vamos a ver qué es lo que es tú mismo, señores. El negocio, el negocio. ¿Te gusta esa? Es una como más sangriente, un chico más rápido. ¿Un chico más rápido? Sí. Esa más rápida creo que yo. Déjala ahí entonces. Déjala ahí ya. Ustedes tienen calle, pero yo tengo el mundo y los callejones, las mujeres, los metal y los diablones. Yo soy el que las pone, modo estática tengo las conexiones. En vez de un libro, me dieron la movie del Capone. Bueno soy yo, para los que dijeron que yo iba a hacer, que no llegaba a los 15 y de los 15 pasé. Sé los que tienen el poder y del poder nunca abusé, lo que no sé. Vendí el componente y después lo a ver. Estamos en los tiempos de Caín donde reina la mala fe. Claro, el fin es que es tu hermano porque te quiere vender. Ella finge que hoy te es a mi mañana, era un TVT. Estamos en un tiempo que el que tú crees que es, al final no es conocido. Que su historia no la contan, que confiaron ciegamente y a la ciega lo matan. Otros que se defendían y cumpliendo condenas conmigo lo intentan y con el carro de Drácula chocan a mí. Tú me vas a venir a hacer cuentos si yo nací en el templo por eso me sé todos los mandamientos. Tome atención a mí que no te miento. El que las hace la paga que tú eres intocable va a soñar despierto. Pila de traiciones como quiera soy el mismo. Piles de un pezón pero no me he detenido. A ti que amas los monetarios escucha lo que digo. La vanidad es falacia pero amigo es amigo. Pregúntale a Juancito cuando le dieron su tiro. Que lo dejan tirado y de puerto en el intensivo. Le preguntó a su esposa de lo que había sucedido y quedó sorprendido con lo que ella le dijo. Aquel que aquero seaste y nunca viste como amigo. Aquel que siempre usaste y trataste como un mendigo. Fue quien te trajo y todavía a su casa no ha ido. Y de eso hace seis días agradecer a que estás vivo. ¡Ey! ¡Ey! Muy duro mi hermano. Muchas bendiciones por venir aquí a Talentos Sin Sonidos Radio. Sigue pa'lante y un nuevo talento nace la música urbana. Así es mi hermano. Ahora sale mucha suerte con Dios por ahí. Bueno mi hermano bendiciones. Continuamos. Esto es Talentos Sin Sonidos Radio.